No, 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 no hay necesidad de terminarlo, o sea, aquí obviamente no, o sea, tiene que dejar un poquito de agua, o sea, ella, tiene que tener miedo de que no le vaya a ganar la agua. Bueno, pero ¿cómo le puede dar? Ellos le están llamando. Este, aquí al final de cuentas, aquí no es obligación comérselo todo aquí, pero tiene que salir una ganadora. Ahora, chico, pues están en parte, pues prácticamente mitad y mitad, mitad del reto. Chico está bailando, está medando. ¿Qué es verdad que es la curina? Chico, ¿cómo le andas con testo, hombre? No sé con testo, está pasando, no estoy yo. Porque más la fluidez, no le das ánimo, no queda la curina, curina, curina. No se acaba que esté en agua y el ya, le va a dar la ropa ya. Si no te pasa eso, decime, te pasa el palo. Se lo empujas para dentro, chico. Tal vez le vas a buscar una tranca más grande, cuando vos estés comiendo el polo, ya te llevo la chinga. Vaya, vaya, así de que no le tienes que decir nada a la curina. Vamos, 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 gente, huevo. Vamos, curina, 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 curina. No, muchach, pero si ya no quieren, ustedes ya no. Si ya no quieren, ya no comen, muchach, porque les suelta, suelta. No, ya es nada, hombre, hasta luego se lleguen. Por eso le estoy diciendo. Ajá, yo les repito de que ya no, muchachos, yo ya no quiero. Que les atrasen sillas, digo yo, no tienen sillas, como se miren. Mira, como yo estoy apoyando a la curina, apoyado en la sala. Vamos, Sarita. Sí, yo también tengo nuevo, vamos, Sarita. Vamos, Corina, usted puede, yo así. Ahí está el cielo, Brian, vamos, Sarita, y hace un rato, no, la curina va a ganar, decía Brian. Es que la curina se mira bien tragona. Esa es la edición, ¿verdad? Yo las dos apoyo, denle, muchachos. No, Sara, yo puedo con otros. Denle, Corina, denle. No, tú mírate, denle. No, Pellerino, o sea, que 15 huevos. Se me ha tocado a mí, a Brian. Ah, no sé, usted no ha comentado esos huevos, o sí. Bien, Brian, dice el doctor. Los 30? Ah, no, mi güey. 20 te lo ha comido. Unos 20, sí. No, te lo comé, Brian. Bien. Será. Bien, Brian, dice el doctor. Unos 20 huevos, sí. Sustragón, dijo. ¿Vos choca? A Brian le gusta el huevo. Ah, unos 23, digo yo. Me quiere ganarte yo por tres, chavos. Vos tenías que decir 25, pero no te ganaron. Que hoy te ganó ya, solo con el pensamiento. Solo con el pensamiento. No, yo poco iba al azar. Denle, Corina, por ahí. ¿No te voy a ayudar? No. Bien, que le ayude. Que le ayude, chavos. Brian, ayúdenle al azar. Bruto, porque vos te echarás la desventaja, hasta el final de cuentas. Oye, porque si te comiste, te voy a decir nada, el polvo, no te la vas a... A ver, ni las piernas. Solito vos te vas a poner en desventaja. Rízale. Dale. Comerme el polvo. Ayúdenle. Te voy a llegar con uno. No, lo que vamos a hacer es, en el otro resto del Brian, vamos a... dos mitades. Porque no van a todo manoseado, van a dejar, porque tal vez no se terminan de comer entero, queda una mitad. Y el que se termine la mitad, que siga con la otra. Pues no me lo que se fallaste, mejor así, con un cuchillo, ¿entendiste? Ajá, mejor que se corte. Sí, pues por piezas, para que no manoseen. O sea, así como dijiste vos. En caso de que no se lo vien a comer. École, ajá. Así, mejor por piezas, es cierto, así solo van a ir agarrando. Pero no rápido. No, hombre, pues sí, es como ustedes. No, 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 como ellas se están comiendo. Con la boca. Dale, dale. Pero, entre más rápido comer vos, más luego te acabas el polvo. Ah, pues sí. Ajá. Y más luego te bajas. Bueno, muchachos, vamos a estar en el baño. Ay, ya te estoy. Vamos, Corina, vamos, Corina. Es que yo miro que la Corina ya no. Es cierto que la Corina ya no muy quiere. No, hombre, es que la Corina tiene vergüenza porque la estamos grabando. Será Corina tiene vergüenza? No, no, no. Vas a ver que vergüenza tiene que la estamos grabando. Esa vergüenza tiene. Ay, Dios, si no, callate. Será posible. Y no te dio que la plata, el huevo revuelto se comió el de ella y todavía se comió el de choca. Aquel día que choca nada y no quiso. Miren, ¿qué quieren hacer todo el huevo revuelto, muchachos? Ah, no sé. Ah, el día que le dimos huevo revuelto al bombón. El huevo revuelto es esponja más. Sí, bien. No, pero ya está. Ah, sí. Tu madre le da bastante aceite también. No. Pasaba el día, muchachos, ya. El huevo no requiere de mucho aceite. Ya, aquí no tienes la trualla, man. Va, entonces vaya, muchachos, entonces soquenla, porque. Dele, Corina, dale. Ya saben lo que ya quieren tirar las toallas, amigo, yo no quiero. Ya no quieran, pues se puede retirar, como se llama, y si se retiran las 12, cuentan cuántos huevos quedaron. Dele, Corina, dele. Dele, Corina. Dele, está. Yo creo que yo estoy apostando 200, que es para que usted iba a ganar. Ay, buena, mamá, pucha. Sí. La molele dijo que la Corina iba a ganar. 210. Yo le dije que usted iba a ganar. Ah, usted apostará, entonces, ¿comaico? Sí, pues eso yo le voy a... Mmm, yo sí, yo sí. Dele, Sara, dele. Sería que Sara iba a ganar. Nada me llega, ya puro, puro Brian, parece ya el suero, ya. No es que la Sara cuando viene aquí no come mucho. Bueno, no. Y eso es lo que me amigna a mí. Cambio la Corina, ay, Dios. Claro que te digo que uno hay que equivocarse con gente, porque mira, este, tal vez te va a ganar, comiéndote el culo, ya te llevo. Ya te llevo la tristeza. Esa es igual que el camaleón. Ese es de anoche, no comió. Es de los colores, imagínate, va a tener una gran panza para comer. Anoche no se leen. Y el día de la mañana no quiso comer un tamal. Y por ahí estaban de neces que hoy lo hiciéramos, que esto era hasta el lunes. ¿Y vos qué te hartaste? Un tamal. Un tamal que... Un tamal que comió. Y él no quiso comer ni droga, nada más a mí me lo zampó. No tiene ando, otro día de una gran acción. Incazaca, es que bruto fue, no fue, bruto. Pero no había, cuando desaparon los tamales no habían dicho nada hasta después que los desaparon. Pero ella tenía en su mente y no con tu mente con la mente te ganó. Ya te ganó. Es cierto. Dene, Corina, vamos, Corina. Ya que ya van casi 45 minutos estos dándole a comer. No, me gané, no, Corina. Yo tenía... Me llega. Me llega. Capé mi vida imaginando No, 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 no. Es ahí, Corina. No me lo toques, dígale usted. No lo vas a asalar, dígale usted. Un plazo, máquina, o sea. A ver, aquí. No, pues lleva ventaja. No mucho. Pero sí lleva. Ah, yo sé quién, quién va ganando ¿sabes quién va perdiendo? Sí, yo también, yo sé quién va ganando. ¿sabes quién va perdiendo? La Corina. La perdedora. La que va ganando es la ganadora. Sí, la ley. La que va ganando es la ganadora. Es la Zara. La Zara va ganando. Vamos, Corina. Vamos, Corina, hombre. Yo veo que la Zara traga y traga y nunca le bajamos. De verdad, Sarita. Yo veo que la Corina estaba de tragar y no. Corina, déle. No, la Zara, yo veo que traga y traga y traga y no le da cuenta la deuda, dijo Michael. Y es que así hablando sin pagar, la Corina agarró los más chiquitos. Sí, solo los más chiquitos, mire. Mira, Michael, de veras vos cambiarle un poco porque mira, ahí está. No, ahí hay que se quede. Ahí, como ellas mismas escogieron vos. No, ella empezó a pegar de primero. Vaya, va como dos, pero... Nada, ya está el resto. ¿Con qué vamos a medir? ¿Qué pollo es más grande? No, porque... Dentro de ahí lo trae mi papá. Ah, me diga. Para medir cuál pollo es más grande. Corina, déle, déle. Déle, mira, poco falta. Mira, ya poquito, mire. Y yo me cansé de estar parada. Pero yo siento que el pollo es más rápido para comerlo. No quisieron. No, Corina. No, el pollo no es más rápido para comerlo. Lo que no lo vas a ganar. Lo que lo sacan con los huevos es la quema. Porque es bien seca. ¿Ya no? Seca. ¿Ya no? Cuando usted pueda, vamos a hacer ese reto. Esperen, la Corina se retira, pero la Zara tiene la opción de seguir, porque si se retira y quizás va perdiendo, va a tronar. Pero la Zara tiene la opción, la Corina ya se retiró. Ya, ya, ya. 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 ¿No te traejo el tiempo de usted? No, porque hay que contarlo. Hay que taparlo, porque es mala onda. Y ya la Zara se va a retirar cuando ella quiera. Ya la Zara tiene la opción de seguir. Por decir, bueno. No, por a nosotros. Dele. También me dio un servilete. ¿Qué? Bueno, usted tiene la opción de seguir. De seguir. O para ganar. Ajá. No sabe. La Zara ahorita no sabe si va ganando o va a perciar. De ahí chocan. ¿Por qué? Después de la dieta, ella se come 30 huevos. Ya no los come. ¿Qué? La Aurelia no le gusta comer huevos. ¿Qué? Y me voy a decir que sí. La Aurelia no le gusta comer huevos. No come así, este, cocidos. A mí me gusta el huevo cocido, pero la 30 huevos no me quepa. Ajá, la 30 huevos da mucho. Vamos a hacer el ruto con mi papá, a ver quién me quepa. Váyanme. Lo que pasa es que, ¿saben cuál hubiera estado? Con 500 de tal, Roberto. Llega, ya vio. ¿Y usted aquí no apostó? Creo que es hacer un ayuno. Aurelia. Pero también una mole empachada que se va pegando. Sí, como viene a dar los dos. ¿Ve a que, pues ahora, la Aurelia o la Zara? No, ninguna. El detalle está de que, así pues, pasan un poquito más tibios. Bien, pero antes. Sí. Mira, eso sabe. Bien, bien. Yo callé, ¿se quiere que yo me salga? No, no se ve por qué. Tibios, sí, tibios. Yo no me alcanzo a comer ni 10 tibios. La yema media cocida, por la yema. Sí, ahí sí. Se queda un chuchillo. No, la Zara traga y traga y traga, güey. Y no le bajan, vos, cambio, la Zara no mucho. Tragaba y bajaba. Bajaba, güey. Ahí la Zara, cuando ella quiera retirarse, se retira, ¿verdad? La Zara era muy chiquita, lo mismo, más grande. Eso también. ¿No te gusta, papá? El detalle está de que ahí la Zara tiene la opción de retirarse o seguir. Y cuando la Zara diga, yo ya no, pues ahí ya se ha hecho. O sea, si quieres otros tres, comas. ¿Solo eso tienes? No, solo otros tres. ¿Y cómo si todo se les va a comer? Si será tan capaz. No, creo. Lenta, pero segura. Como en la tortuga Constanza, yo sí creo que se llama la Zara. Ya no, Corina, yo pensé. La Zara está esperando que la baje un poco, digo. No, que ya se retiró, pues ya no. Aparte de que diga, voy a tomar tiempo, a un descansito, pues se retiró. Chiquita, la ceja fruta, mira a la grande, dijo Michael. Un pollo cada uno, dos, cuatro, dijo. Va, Michael, ¿qué haces? Yo se les planteé, pero no quisieron. Y un pollo. No, veinte huevos le daba la cuesta a cada uno. Que mucho lo pusiste por tres. Sí, va. Veinte si tal vez lo hubiéramos empajado con eso. El marco quería cincuenta, pero yo le díais solo treinta, dije. ¿Cómo? Treinta y yo así, treinta. Cincuenta, me dijo. Veinte así todavía hasta el beso que no me comió. Había treinta huevos. Porque yo calculo también de que... Yo sí calculo de que me comieran unos 15. Unos 15. Porque yo sé que ya ella sí lleva más de 15. Ya, ajá. O sea que con veinte huevos usted sí tantea. Veinte. Ah, sí, con veinte sí tantea. Con veinte huevos entregarse. Pura. Ah, pero... Si, la pura ley dijo que la... Se la tiene que bajar uno. Como dices, don Adán, ya viendo poquitos se los sigue. Pues sí, ya se motiva. Ya se motiva a uno de seguir comiendo. Es que cuando vos tenés un vegetal, Es un paquete. Puta, te motiva. Y... Quieres ganar más, guay. Quieres ganar más. Ajá. Bueno, muchas gracias. Pero por qué solo entre ustedes. Que acaba la comida y veinte que sale de tortillas. Y estoy tomando poca. Es que la Coca-Cola es buena tomada cuando no está comiendo. Pero poquito. ¿Y sabe por qué? Porque le sacan los... Los aires que les toma uno, le queda otro vacío. Vaya. Vaya. Eso sí lo he visto yo con la Coca-Cola. Les hubieras dado una Coca-Cola. Anda, me voy a traer Coca-Cola. O un poquito. Un poquito, nada más en un vaso. Quiero una Coca-Cola. Ajá. Porque sí, como también se agarraron aire ya. Y ese aire... ¿No quiere? Claro. ¿Qué? Va a traer Coca-Cola. Una Coca-Cola de las pequeñas es un poquito. No, un litro y medio de Coca. Anda, traete. Un litro y medio de Coca, traete. Un litro y medio de Coca, traete. No, es mejor la Coca. Coca, Coca. Es choca. Porque la Coca es bruta. Uy, saca coca. Sí. Sí, porque es bruta, es cierto. Es un yumo. Sí, de 18, traete. Pues ya que no. Venga, va. Va, esa cosa. Gloria, Corrella, no mucho le... Mira. La Luzana, me venga yo hasta el final de los huevos. Ahí usted, Sarito, usted tanteese. Si usted ya no quiere, ya no como. Pero tiene que comer esa yema para que le cuente. Pues sí. No te está aromlando. Bueno. Entonces vamos a pausar un ratito. Ahí sí vamos a pausarlo porque va muy chato.